Casi siempre la imagen que uno proyecta en las redes sociales como cree que debería verse, como le gustaría que los demás le viesen. Generan una vida virtual y por tanto alimentan la autoestima de los sujetos, las relaciones de los sujetos. Facebook no genera una comunidad, genera burbujas de confort. Las redes sociales toman su nombre porque hay una teoría sociológica anterior que es la teoría de las redes sociales. Una de sus características es la homofilia. Yo me suelo relacionar con personas iguales a mí para evitar que mi autoestima se vea lacerada. Es un principio de las redes sociales, un principio psicológico. Esos mismos principios van a las redes sociales y esos mismos principios se construyen los algoritmos de las redes sociales. Por ejemplo, los algoritmos de Facebook. Si tú no pones una foto del día y uno con una frase de hoy el día es luminoso y voy a vivir, pero además si lo pones en inglés con una frase corta en Instagram, y no eres poeta, no eres escritor, pero eso es de alguna manera sexy o de alguna manera te conecta con la gente y sobre todo vende una imagen de ti que es lo que tú quieres proyectar en las personas y por tanto hay quien está todo el tiempo pegado al teléfono, le dieron like, quién comentó, quién compartió. Va marcando un supuesto consenso social que además es aparente. Ocurre una ilusión de que yo conozco a la gente.